Tenemos que correr el objetivo de llegar de una fila a la otra, pasando por los aros. A la vez que salimos por los aros, va a haber un momento en el que nos encontremos los dos de cada equipo, ¿no? Pues ahí hacemos que ir a la pelotiquera. El que gane, avanza. Y el de la otra fila, se lo encuentra y sigue saliendo tirado a la pelotiquera, ¿vale? Y el que quiera se queda en el sitio. El que quiera se vuelve a su fila, ahí dice. ¡Venga, divide el equipo de fondo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Oye, es un momento, poneros para acá, para la izquierda, para que se vea más el juego, ahí, desde ahí, desde la izquierda. O por la cámara para allá. Es que la estoy cargando, Raquel. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Me vas a bendecir! ¡Emmeno el ticero! ¡Una, dos! ¡Los enfrentamientos en pero 10! ¡Eyeyy! Oh, éste como está cerca! ¿Qué haces? Desde el tibio, era hacerle los ticeros! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Salve ahí! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Perfecto! 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 A ver, estos son sus compañeros que se parten de risa. A ver, estos son sus compañeros que se parten de risa. A ver, estos son sus compañeros que se parten de risa. A ver, estos son sus compañeros que se parten de risa. A ver, estos son sus compañeros que se parten de risa. A ver, estos son sus compañeros que se parten de risa. ¡Vamos! 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 ¡Listo, Listo! ¡Listo! 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 ¡Vamos, hermanos! ¡Sinamiento! ¡Vamos, Tomás! ¡Alto, Tomás! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Tomás! ¡ whether or not some good?! Tienes que estar ahí. ¡Morre! ¡Morre!